Haití tiene nuevo presidente. El empresario Jovenel Moïse asumió el martes el poder con un llamado a la unidad nacional para permitir el crecimiento del país caribeño. La asunción del nuevo mandatario pone fin a una larga crisis política que empezó en octubre de 2015, cuando Moïse ganó la primera vuelta de las elecciones, pero los resultados fueron anulados debido a fraudes masivos. Los comicios fueron reprogramados para octubre de 2016, pero los estragos que dejó el huracán Matthews solo cuatro días antes de la votación la volvieron a postergar al 20 de noviembre. Fue hasta inicios de enero cuando Moïse fue confirmado ganador con el 55,6% de las adhesiones. Ahora este exportador de bananas de 48 años, sin experiencia breve en la política, tendrá que lidiar con la grave crisis económica que sufre Haití, con una deuda de más de 2.000 millones de dólares y un crecimiento que se calcula no superará el 1% este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!